La Fiscalía General de la República se hará cargo de la investigación por la muerte de la pequeña Aitana ocurrida en el elevador de la Clínica 18 del IMSS en Playa del Carmen, Quintana Roo. Mientras los peritajes avanzan, varios derechohabientes sufren, fíjese usted, por la falta de servicio en los elevadores, principalmente personas que viven con alguna discapacidad. Es información de Itzel Cruz Alanis. En los tres pisos de la Clínica 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Playa del Carmen colocaron estos letreros que señalan que los elevadores no pueden ser utilizados. En algunos de ellos la electricidad es intermitente. Los pacientes con discapacidad son quienes más complicaciones tienen para llegar a sus revisiones. Cada rato los elevadores no sirven y uno tiene, o sea, personas con discapacidad como yo, pues tenemos que ver la manera de cómo subir, porque es difícil que nos dejen ingresar por los elevadores que están en el interior. Están sin servicio ahorita, por lo que pasó, lo que sucedió. ¿En ningún momento les permitieron abordar ninguno de los elevadores? No, porque tienen letrero fuera de servicio. Derecho a vientes que acuden a recibir atención médica piden justicia para la pequeña despedida el miércoles en Tinum, Yucatán. Yo creo que es negligencia humana, no es negligencia material, porque hay muchos casos en diferentes clínicas del IMSS que siempre le echan la culpa que por mantenimiento pasó esto y no es justo. Yo creo que hay que hacer justicia todo el peso de la ley. Mientras tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que coadyuva con la Comisión Estatal para brindar apoyo a los familiares de la estudiante de primaria. La Fiscalía General de la República atrajo la investigación por tratarse de un delito de competencia federal y la Fiscalía de Quintana Roo se mantendrá coadyuvando. Gracias por ver el video.